Movimiento círculo Movimiento círculo Intro para rezar Resulta que vamos a tener esta situación Para hacer un círculo siempre perfecto y piano Imaginate que te agarramos una piedra Y empiezas a darle Si un observador esta sobre la piedra Sirviendo de forma semital Lo que estaría bien sería algo así Gastando aquí Y lo vamos dándole vuelta a este Hay un momento donde yo agarro Y le toco una foto Y la foto me da esto Este es el pabello de la rama y la piedra de la bamba Y el movimiento es hacia allá Claro ahí en la foto está estático Pero el movimiento está haciendo esto ¿Ok? La velocidad en ese punto Ahora resulta que yo todavía estoy ahí Y le tomo otra foto Y resulta que la piedra está aquí ahora 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 si va a andar con toda la velocidad allí Si vamos a ver el vector velocidad Asi abajo Para abajo Para abajo Si me lo ve todo hacia allá Baja Hacia abajo Y... Sigo y veo Estoy la idea del módulo de la bamba Está aquí El vector velocidad Y mira hacia allá ¿De acuerdo? Ojo Este es el vector velocidad Que en distintos instantes de tiempo El vector No el módulo Ojo Por favor ya dice lo que quiero aportar Como movimiento circular El vector velocidad El vector velocidad Que el módulo sea el mismo No significa que el vector sea el mismo Porque la dirección y sentido cambió ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El vector velocidad es la misma Si la velocidad no es la misma Significa que hay que hacer un movimiento acelerado ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Porque a juro debe existir Una aceleración Para hacer que la velocidad Que esté cambiando Y vamos a ver cuál sería O de repente ustedes han agarrado una curva Si manejan O cuando manejen Se van a dar cuenta de ellos Se van a dar cuenta de ellos Se van a dar cuenta de ellos Imagínense que agarro una curva súper pronunciada Puede ser la voz de tazón Abajo La coca mil Que tiene bastantes curvas Sobre todo con los puntos del alto Agarro la curva Y yo entro Tengo una curva súper pronunciada Tengo una curva súper pronunciada Y yo voy aquí hacia allá Con una rapidez Con una rapidez Con una rapidez de 100 kilómetros por hora De repente cuando agarra la curva Tengo que pisar el acelerador Yo siento que tengo que pisar la chola Para mantener el acelerador Tu vas manejando Y si tu no Y si tu dejas O si tu dejas Y ponete que tocas pisando la chola El acelerador Le darte la curva Y lo dejas ponerse Con esa presión Va a empezar a disminuir La rapidez Esa es la velocidad Va a empezar a disminuir Tu tienes que apuro Pisar el acelerador Para que en cualquier punto Donde tu vayas Mantenga los 100 kilómetros por hora No es como la rapidez Estas acelerando el carro Y estas manteniendo Tu rapidez Pero la velocidad Esta cambiando Por ser un vector Apuro Para que puedas agarrar la curva Porque si en el carro Se le dice Quien me fue el acelerador Que ya ya estaba Para que puedas mantener La rapidez O sin fin en el campo Ahora tu tienes que acelerar Ese es el mejor ejemplo Que tu lo palpas De que el movimiento circular Siempre es acelerado ¿De acuerdo? Otra cosa Para mi comprender eso Imaginense que Hay un autobús Por el autobús De la universidad Que es un autobús super largo Y sobre todo La vía esta Que tiene super curva Hasta llegar a la redonda Si Porque hay demasiadas curvas Y super renunciadas El autobús Se va donando Mira De la curva ¿No verdad? Vean que el autobús Siempre tiene la La posición del autobús Siempre es dirección De la velocidad Porque si el autobús Se vea esta baña El autobús Siempre va a estar Tanencial a la curva ¿Vale? El autobús El autobús Si el autobús Se va a estar Agarra una curva Agarra una curva Agarra una curva Así Y agarra la luz De la zona Así Dime si Voy más rápido Aquí Ok Entonces Te permite aquí Por ser un radio Mucho más grande Y tener un Mucho más rápido En este caso Ahora Hacia donde ¿Hacia donde apunta La aceleración? ¿Cómo? Bueno En este caso Oh Y eso va a ponerse La mejora de dinámica Si van a acordar también En este caso Se remarca Que esto era el caratito Con la piedra Con un pabello Esto es un pabello Que está marcando esta piedra Lo que está haciendo Que la piedra Se mantenga En ese movimiento Es este pabello Si ese pabello Se va La tendría que salir Para En esa dirección ¿De acuerdo? Ahora En cinemática Nosotros no nos interesa En lo que hace el movimiento En dinámica Si Y en dinámica Vamos a ver Que aquí hay una fuerza Que está haciendo Se mantenga ahí siempre Y ahí la aceleración En este caso Se le da el nombre La aceleración centrípeta La aceleración Es que la hace Que se mantenga En el movimiento circular ¿De acuerdo? Y esa aceleración Va a tener también En este caso Otra aceleración Dependiendo si El movimiento circular O uniforme Como hay aceleración Partencial Si es Es un movimiento circular Acelerado Dario cada componente Pero el vector aceleración Final Va a estar en esta dirección Por ser una sumatoria De dos componentes Ok? Este es el completo Vector de la aceleración Y observa que ella Es la que va a hacer Que te mantenga Entonces en este movimiento Entonces Allí Digamos que sería Simplemente un micro Para hacer un estudio Final De lo que es para nosotros El movimiento circular Es una aceleración La conclusión La conclusión de ella Es que siempre va a ser Acelerado Eso es claro En el movimiento circular Siempre va a haber Una aceleración Porque la aceleración Tangencial O la aceleración Radial Que también se llama esto La tangencial y la radial Si una de las dos Se da cero No importa El vector de aceleración Final No es cero Porque si una de las dos Se da cero Me interesa Que la aceleración Final Se da cero En este caso Para la piedra La aceleración La aceleración tangencial Es cero Solamente una aceleración Radial Y el vector de aceleración Quedaría solamente A punto de aceleración Entonces Ahí son Unos detallitos Técnicos Que vamos a mostrar Aquí el movimiento El desplazamiento Ya no va a ser Un desplazamiento en ex Va a ser un ángulo recorrido Porque Estas moviéndote pina Y detallante Lo explico Entonces Por ahí van las cosas Este Tenemos velocidad Vamos a tener velocidad inicial Pero está relacionada Con Lo que Ahora Una nueva Variable Que prepara nosotros Va a ser La velocidad angular Y llegar a decir trabajo A Y llegar a decir trabajo No W Es Mayúscula La aceleración Perfecto Y ese sería El trabajo Proviso O el trabajo Con el vetor Te sento Que le decidi hablar Si 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 Fuerza Proviso No El trabajo Con el vetor No No El vetor 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 Proviso El vetor No es que existe una fuerza nueva que se llame la fuerza centripleta, que ha hecho al final el mismo nombre. Para el ejemplo del chamito dándole la vuelta a Ron, la fuerza que hace el papel de la fuerza centripleta es la tensión de la fuerza. Para el caso de una curva y tu estas manejando y tu carro va en esta dirección, la fuerza que hace el papel de la fuerza centripleta es el roce de los cabos con el piso, que es la que te mantiene sin el movimiento circular de los cabos. Entonces es una fuerza que se le coloca ese nombre porque es la fuerza que te está manteniendo en un movimiento circular, una fuerza nueva que vos exigues. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gusto el video y entendiste que es lo más importante dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar.